La Comisión Europea analiza el dinero que va a destinar como ayuda humanitaria a distintos lugares del mundo, entiéndase el caso de Sudamérica, Oriente Próximo, el tema de Europa del Este, sobre todo lo relacionado con Ucrania, y también en la postura que va a tener del dinero destinado a los propios países europeos. Y eso es lo que se ha señalado, por lo menos lo ha señalado la Comisión Europea, que ha anunciado hoy el presupuesto humanitario para 2024, es un total de 1.800 millones, 100 millones más que en el curso anterior, y destinará la mayor partida, 470, para Oriente Próximo y el Norte de África. En concreto, Bruselas destinará casi una cuarta parte del presupuesto humanitario a Oriente Próximo y el Norte de África, con los 470 millones previstos. La Unión Europea atenderá las necesidades humanitarias extremas en Gaza y de la población palestina, además de las crisis en Siria, Líbano o Yemen. La siguiente región con más fondos humanitarios es África del Sur y Oriental, con 346 millones que abordarán las consecuencias de conflictos enquistados y que generan un gran número de desplazados, como es el caso de los Grandes Lagos, Sudán, Sudán del Sur, Uganda, Mozambique o el Cuerno de África. Para la zona del Sahel y el África Central, la Unión Europea tiene previstos casi 200 millones, con los que ayudará a los desplazados y la inseguridad alimentaria en Burkina Faso, Malí, Mauritania y Níger, aparte de la situación en República Centroafricana y el Lago Chad, región marcada por conflictos. El sudeste asiático y el pacífico contarán con el presupuesto inicial de 186 millones para atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables, tal el caso de Birmania, Bangladesh y Filipinas, países afectados por el conflicto y que acogen a un gran número de refugiados. En el caso de Europa, del Este, la Unión Europea y también de la propia Europa. La Unión se reserva 115 millones en asistencia humanitaria, principalmente para abordar las consecuencias de la guerra en Ucrania, pero también para financiar programas en los Balcanes, el Cáucaso y ayuda a Turquía como principal nación receptora de refugiados sirios. Para la región sudamericana y el Caribe, contará con 111.600.000, con el foco en especial puesto en la crisis de Venezuela, las consecuencias del conflicto en Colombia y la situación que atraviesan Haití y Ecuador. Además, 315 millones de euros para responder a las emergencias de distintas naciones también, y crisis humanitarias imprevistas que puedan surgir a lo largo del año. ¡Gracias!